Hoy es un día de aquellos En que miro hacia el cielo Tratando de descifrar el que estés De vez en cuando lejos Y de vez en cuando cerca Unas veces subiré, otras caigo y yo Cuando tú te me acercas No respondo de qué exacto Siento que equivoco hoy De odiarte a quererte de principio a fin Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Hay cosas en la vida En que no encuentras salida Entre tus ojos se cierra el telón Y tapas la boquilla El volcán que se hace lava Hace mil años está aquí dentro y yo Tejiendo redes sillas Para ver si puedo atraparte Y aquí voy Volando la masilla en medio de este trópico mortal Voy buscando amor Voy buscando la manera de escapar de la soledad Que me traiciona, que me hace trizas Que borra de mi cara las sonrisas Yo busco amor solo un poquito Llevo ya un tiempo Llevo ya un tiempo Llevo ya un tiempo, estoy solito Quiero creer que el amor vendrá Y a mi puerta de nuevo tocará Y aquí voy Tejiendo redes sillas Para ver si puedo Atraparte Y aquí voy Volando la masilla en medio de este trópico mortal Todo por un poco de amor Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Ajá Todo por un poco de amor Buscando un poco de amor Buscando un poco de amor Ajá Buscando un poco de amor Ajá Ajá Buscando un poco de amor 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 Buscando un poco de amor